El problema de la inseguridad es un problema complejo, pero que requiere mayor profesionalismo de la policía. La policía está trabajando en una determinada dirección, cuesta, pero el gobierno está haciendo un gran esfuerzo para sanear a la policía, hace santiado a muchos policías, mucho más de lo que habitualmente se hace, está sancionando policías, está mejorando su calificación, su capacitación, hoy es el día de la policía, estamos trabajando en esa dirección. Pero también creemos que no hay ninguna otra chance, ninguna chance de mejorar la inseguridad, si no es cambiando los procedimientos judiciales. Hemos cambiado leyes, vamos a seguir cambiando leyes, y vamos a ir en la dirección de otro paradigma de política criminal, que es una persecución del delito, de persecución del crimen, que tenga que ver con estándares internacionales. Nosotros creemos que la inseguridad se va a mejorar si y solo si se detienen a las personas que están alterando la convivencia. Las personas que usan armas deben quedar detenidas, porque están cometiendo un acto de falta de convivencia con el resto de los mendocinos. Por favor, a los fiscales y a los jueces de garantía, que todas las personas que usen armas queden detenidas.